Hoy Nathalie Lorena González Paredes está con nosotros, ella es la propietaria de este emprendimiento que se llama Nathie Nat, que ofrece prendas y accesorios y todas hechas a mano, diseñadas por ella. Nathalie, bienvenida. ¿Cómo están? Buen día, buen día a todos en casita que nos están escuchando y viendo. Estoy aquí presente para hablarles un poquito de lo que es este emprendimiento Cochabambino. A ver, contanos cuánto tiempo que estás con ello y por qué decides emprender. Bueno, como te comentaba hace un momento, creo que la pandemia fue un impulso para todos en casa, para reactivar la creatividad, las nuevas oportunidades y sacar tones que cada uno tenía ocultos, tal vez, si se puede decir. Tú tenías demasiado talento, ¿no? Mira, porque no solo es la ropa, sino también accesorios, ¿no? Sí, entonces, esa fue la historia de Nathie Nat. Comencé en la pandemia y empecé haciendo barbijos en la época en la que el barbijo era súper cotizado y todo. Sí, porque hubo una época en la que un KN costaba 30 pesos y uno, ¿dónde encontraba un KN? Entonces, me puse a hacer barbijos, vendí muy bien porque ofrecía mucha calidad. Qué sincera, ¿no? Vendí muy bien y eso es bueno. Sí, vendí bastante bien. Entonces, de ahí empecé a evolucionar un poquito. Ya le agarré la técnica de la costura, empecé a hacer pañoletitas, moñas y todo. Y a fines de año, del año pasado, hace un año, me animé con lo de la ropa. Entonces, pasé un pequeño curso y yo empecé a confeccionar la primera tanda de ropa que saqué. Me fue muy bien y bueno, y ahora estoy trabajando con un taller, como te decía, súper experimentado que me hace la confección de las prendas de una calidad doble A. Mira, qué importante. Bueno, esto inicia con una persona que vos has iniciado con esa idea de querer vender los barbijos. Y qué bueno que te ha ido bien, ¿no? Porque esa temporada había realmente tanta competencia también en el tema de los barbijos porque había muchos que se han animado a hacer, ¿no? Y aparte, incluso con diseños, con logos, creo que estaba de moda, ¿no? Exacto. ¿Cuál fue la innovación? Porque yo dije lo mismo, o sea, 80 mil barbijos, estoy compitiendo con un montón. ¿Qué fue la innovación mía? Fui la primera que saqué con los tiritos regulables de los barbijos. Entonces, yo encontré una falencia en el medio que nosotros teníamos hasta yo misma por tener la cara más chiquita, que el barbijo me quedaba enorme, que se me caía, que no sé qué. Y me dije, no, hay que hacer un barbijo que se regula tu cara. Entonces, hice con las orejitas regulables. Ese fue el plus que me hizo que me vaya muy bien. Qué bueno, hay que encontrarle algo, ¿no? Sí. Qué bueno. Y después te animas con esto. Correcto. Como te decía, fin de año, del año pasado, ya estoy con un año, más o menos, en el tema de la ropa. Como me fue muy bien con el tema de la costura, los barbijos y todo, entonces emprendí con prendas fáciles que podía hacer yo y me salieron muy bien. Vendí bastante bien también. Y ya, viendo un poco más a futuro, perdón, proyectándose y todo, me animé a sacar la línea de ropa y tuve la dicha de encontrarme con esta tallerista que tiene muy buena calidad y yo le he podido confiar mi trabajo final a esa persona. Eso es importante. Entonces, has ido creciendo de a poco y te has encontrado con personas que te sumen, ¿no? Correcto. Es muy importante que desde el inicio que uno emprende, no pierda la esencia, la calidad, los principios y lo que realmente uno quiere ofrecer al que está en casita. Exactamente. A ver, Natalie, ¿qué es lo que hace? A ver, haces las prendas, las ropas, los accesorios están los sombreritos. ¿Qué más hay aparte de ello? Uy, tengo un montón. No traje por el espacio, que es pequeño, pero una innovación muy importante que estoy desde el año pasado son unas cangumantas, si se pueden llamar así. Es como un hoodie, un canguro grande, pero de la tela de una mantita. Entonces, uno agarra y hace frío en la casa, uno quiere estar echado con la manta y todo. Entonces, uno se pone el hoodie y estás caliente todo el día. Entonces, ha sido una buena innovación que ha salido muy bien para regalo, para el Día de la Madre, para el Día de la Amistad y todo. Así que siempre estoy sacando algo nuevo. ¿Siempre estás innovando? Sí. Qué bueno. Y estás a la vanguardia de lo que es la moda, ¿no? Creo que sí. Creo que tengo un buen ojo para algunas cosas. Sí, porque yo veo, mirad, los sombreritos son súper adornados. Sí. Y lo bueno de estos sombreros, desde calidad en los barbijos que ofrecía al principio, hasta la calidad en los sombreros, que es lo que ahora está en auge, es que estos sombreros son confeccionados aquí en Cochabamba, pero son calidad de exportación. Estos sombreros no son comunes. Uno no los encuentra en los mercados, en la cancha, en ningún lado. Estos sombreros son para calidad de exportar, pero que están al alcance de todos los cochabambinos con un precio muy, muy accesible. Ah, mira, qué bueno. Buen dato, ¿no? Para que la gente pueda buscarte solamente a vos para poder adquirir. Estoy en variedades. Sí, correcto. Si quieren calidad, buen producto, bueno, bonito y barato. Y con calidad, aquí estoy. ¿Quieren las tres Bs? Ahí lo tienen, en NatiNat. Sí, correcto. ¿Y el nombre en honor a ti? Sí. Sí, ¿no? Fue así. Uno no sabe qué ponerle cualquier nombre a su emprendimiento y todo. Dije, no, no voy a complicar la vida porque en la etapa del colegio, la universidad y todo, a mí me decían Nati, otras personas me decían Nat. Entonces dije, que sea la fusión de los dos nombres. Y ahí salió la marca. ¿Y funciona, no? Sí, funciona. Creo que pega, sí, súper corto. NatiNata, bueno, ¿no? Sí. Sí, funciona. Qué bueno. ¿Y qué tal, Natali, emprender acá en Cochabamba? Ha sido fácil para ti abrirte mercado, llegar a las personas. Bueno, tú tienes variedad. Yo creo que también es una de las ventajas, ¿no? Porque no solo es uno, sino son tantos que la persona si no compra el sombrero, pues puede comprar una blusa. Y eso, bueno, lo más importante en cuanto a ropa también es que hay talla plus, ¿no? Sí, te comentaba eso. Tenemos para todas las mujeres de la casa. Todas. Desde la línea estándar XSSM hasta la línea plus, que es la doble XL, y hasta la XL. Entonces, hay un montón de variedades con muy buenos materiales para que todas las de la casa puedan estar con buena calidad al vestir y con un toquecito de elegancia. Qué bueno. Así que eso es importante, ¿no? Bueno, te preguntaba, ¿es fácil emprender acá? Te soy sincera y a todos los que están en casa, no es fácil. Pero la recompensa del esfuerzo que uno hace es el doble y compensa todo. Es muy complicado empezar, poner en pies, en tierra la idea que quieres y no salirte. Porque uno emprende y dice, quiero hacer todo, pero no. Tienes que tener un producto bueno, un producto estrella y enfocarte en lo que es tu objetivo. Y en el camino ocurren muchos altibajos, proveedores, entregas y todo. Entonces, es una relación de amor y odio, pero que termina siendo más amor a tu propio bebé, que es tu emprendimiento y es parte de ti. Entonces, crece contigo. Y si tú le das más amor, importancia, calidad, eso se refleja en lo que tú eres. Mira, qué bueno, ¿no? Porque a veces, bueno, tú decías, el hecho de empezar ya es súper complicado, ¿no? Porque uno tienes bastante competencia y tú decides sacar ropa. Sí, pero ahí están los puntos diferenciales que cada uno tiene que encontrar en su área. En el área que uno emprenda, comida, salud, entretenimiento, moda, lo que uno quiera, tiene que tener el punto diferencial que haga que el cliente quiera escogernos. Qué bueno, eso es importante. Bueno, aparte también, Natalie, cuentas con tiendas físicas. Sí, justo este año me lancé al éxito. Estoy dentro, sí, estoy dentro de las Torres Sofer, en el primer piso, en el local 102-104. Como somos un emprendimiento, estamos dentro de una tienda madre que se llama Rosy Beige, donde alberga otras dos marcas pequeñitas que trabajamos en conjunto. Así que en el primer piso de las tiendas Torres Sofer está toda la línea de la ropa, las tallas plus, los conjuntos, todo lo que es moda en ropa y los sombreros. Y tengo otra sucursal accesible también a la zona norte, que estoy en Calacala, en una tienda que se llama Ereo Store, que está casi al frente del Hotel Camino Plaza, donde van a poder encontrar los accesorios, pañoletas, estas cangumantas que te comentaba, que son cositas más exprés para regalo, más facilitas de comercializar por el punto de ubicación. Mira, qué bueno. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y a veces el hecho de empezar, tú ya has empezado, yo creo que te has lanzado al éxito y hay que seguir, ¿no? Claro que sí. Ya estoy con tres ideas más adelante, pero siempre haciéndolas bien, con calma, cabeza, pensándolas, dándoles su tiempo de crecimiento a la idea también, para ofrecer la misma calidad desde el inicio hasta el fin. ¿Valió la pena emprender? Correcto. Toda la vida, todos los que están en casa, no tengan miedo de emprender. Es una decisión bastante importante, pero que a la larga tiene muy buenos resultados y uno siente mucha satisfacción. Qué lindo, eso es importante, ¿no? Y sobre todo creo que hay que meterle no más, ¿no? Sí, o sea, el que quiere puede, al que le gusta lo hace. Entonces, es cuestión de decisión de cada uno y que se animen. La vida es súper corta, uno no sabe qué va a pasar. Y si uno no hace lo que le gusta, nunca va a sentirse completo, realizado, cumplir un sueño más, un objetivo, una meta, desde lo más chiquito que sea, desde los niños, vender brownies, pipocas, galletas, lo que quieran, pero ayuda mucho al desarrollo y a las metas que cada uno tiene. Qué lindo, Nathalie. También hay que tomar ese consejo, ella que ya está con este emprendimiento, ¿no? Los teléfonos a las cuales, las redes sociales, Nathalie. Correcto. Cualquier consulta, catálogos, modelos, colores, disponibilidad, al 77 49 34 00. Entonces, ahí en pie de pantalla también hay teléfonos. ¿Son correctos esos números? Correctos esos números. Los dos son los de la empresa. Al primero tienen un acceso más directo porque es el número de la empresa. Entonces, a ese número, de preferencia, van a poder encontrar toda la información, catálogos, direcciones, envíos. Y sin ningún problema, cualquier duda o sugerencia, estoy yo ahí también para atender. ¿Ya has participado de alguna feria? Sí, justamente la última feria que estuve presente fue en la del Rincón Vecinal, que hubo hace unas dos semanas más o menos en la plaza, en la plaza, no, en la mansión Canelas. En la mansión Canelas. Entonces, es una linda experiencia. Uno encuentra y sociabiliza más con la gente. Y uno puede mostrar la calidad de los productos para que la gente con confianza después pueda hacer sus pedidos, ir a la tienda sin ningún problema y con toda la seguridad de que es un buen producto. Qué bueno. Ahí está entonces. ¿Y en las redes sociales? Estamos como en Instagram como NatiNath y en natinath.a, perdón. Y en Facebook como NatiNath. Facilito, ¿no? Facilito. No hay donde se confundan. Sí, así que ahí lo va a poder encontrar. Felicidades, Nati. Mira qué lindo que hagas de todo. Eso es lo más importante, ¿no? De que las mujeres realmente tienen mucha capacidad, ¿no? Sí, todos tenemos talento. Es cuestión de que nos den nosotros mismos o nos den un empujoncito y sale todo lo que tenemos de creatividad. Sí, pero mira que vos tienes muchísimo talento, ¿no? Para poder hacer una, para poder hacer la otra. Y qué lindo. Y usted, si no le gusta la costura, no puede hacer un sombrero, pues acá lo tiene NatiNath y lo tiene. Esa gran opción para que usted pueda comprar y también pueda hacer obsequio en la familia, los amigos, que realmente también precios módicos, decías, ¿no? Correcto. Como te digo, un pantallazo, se estarán preguntando cuánto cuesta todo lo que es calidad de exportación. Es económico. Si me permiten, un segundito, les voy a mostrar a todos los que están en casita qué es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando quieran comprar un sombrero y les digan qué es bueno. Ok, es bueno cuando el sombrero tiene ese forro y ese cinturón que está aquí, sí o sí, de la marca Borlino. Esos son los dos únicos estándares de calidad para exportar. Un sombrero es bueno si tiene esas dos medidas de calidad. Entonces, cualquiera de los sombreros tenemos estos dos modelitos, que es el español, el planito y este que es el indiano más vaquerito. Cualquiera, el que más te guste, en 160 bolivianos. Y, ¿cuál es el plus? Las cintas que cada sombrero tiene son únicas y son intercambiables. Entonces, si te gusta un sombrero pero te gusta la otra cinta, no hay problema. Te escojas el sombrero con la cinta que más te guste y vienen por tallas los sombreros. Entonces, no hay...